Bueno, no, 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 no. Lindo, lindo está la noche, porque la noche desmejora, pero hoy tenemos un lindo día por delante con 25 grados de máxima. Bueno, muy bien, nosotros hablamos de economía porque arrosó los 45 pesos del lugar en el día de ayer y va a ser también temen en el día de hoy. Acá estoy. ¿Alguna pastilla? Sí, eh, mientras me das la cámara de fotos, ¿no? Ayer publicó Manu Ginóbili, una foto con sus amigos de la Generación Dorada, y el primero en responder fue Mascherano. Pero con cierto sarcasmo, ¿no, Mascherano? Este también es un grupo, es un club de amigos. ¿Por qué le hemos reclamado a la selección argentina en los últimos tiempos? Que era un club de amigos, que jugaban siempre los mismos, que era un grupo muy cerrado y que no ganaba nada. La diferencia es que esto ganó, ganó mucho Mascherano, la generación dorada de básquet. Una pequeña diferencia, ¿no? Pero un palito para todos aquellos, me incluyo, que dijimos que la selección argentina en un momento era el club de amigos. Bueno, nos vamos a hacer esto también. Sí, tempranero llega, gente. Gracias por la compañía de todos los días. Bye, bye.